Ahorita vamos muy bien, vamos alrededor del 83% del presupuesto total. Andamos rondando en los 2.500 millones. Ayer me pasaron las cifras, entonces estamos entre el 80 y el 85% avanzado del presupuesto. Consideramos que vamos a cerrar muy bien. No dudamos que la expectativa la vamos a cumplir y tal vez a superarla. Entonces tenemos algunos eventos que tal vez nos van a llevar a ir un poquito más allá, como lo es el evento del acuario que nos va a traer recursos. Entonces consideramos que vamos a cerrar muy bien. En sí tenemos una campaña permanente. O sea, cada vez que están los micrófonos aprovecho para invitar a los contribuyentes que se acerquen. Aquí la finalidad. Hay que recordar que tuvimos un COVID. En 2022 apenas las empresas se prepararon. En 2023 se empiezan a fortalecer. Entonces tenemos una campaña permanente que puede acceder hasta el 100% de condonación de multisirrecargos. O sea, no en todos los casos.